bueno vamos a jugar una partida de simulaciones en curso que yo la planteé y la perfeccionado alfred y vamos a ver cómo funciona funciona en ir cogiendo trincheras sectores de trincheras oficial val y tú te quedas por trinchera sí vale a ver escuadra de hacho por favor reunión en el camión de tropa vale reuniones círculo y abrimos mapas chicos la misión es la siguiente vamos a empezar un ataque frontal ambas escuadras de acuerdo entonces desde la marca de infantería o sea desde la marca de movimiento hacia la marca de observación nosotros vamos a atacar frontalmente lo que vamos a hacer va a ser quedarnos en la marca de movimiento baker bueno tú no la ves ataque frontal con fusiles vamos a intentar eliminar la mg o por lo menos localizar la mg una vez que lo tengamos hecho vamos a atacar frontalmente con humos si esto no prospera nosotros nos quedaremos atacando frontalmente mientras ellos mueven por trinchera si nos estancamos por lo que sea moveríamos por trinchera nosotros también pero por principio que mantener un ataque porque vamos a mantener la mg distraída quiero decir el orden es intentarlo conforme yo vaya diciendo oleada gritamos urra y hay que salir corriendo gritando urra para adelante y colarnos no hay ningún orden de quien va adelante ni que iba a meter yo iré el primero yo caigo no pasa nada seguís adelante trinchera o sea si tú eres el tercero por la izquierda ese es tu lado de la trinchera de acuerdo cuando reincorpor y después de estar heridos os metéis en esa zona los míos ya están listos para mi salsa estoy jugando de soviético haciendo avanzadilla de trinche la trinche a sus puestos es hacer la recarga del rifle os recomiendo agacharos en la vida en trinchera los míos están listos para hacer carga lo que habría que habría que localizar habría que localizar dónde está la mg y esa la vamos a averiguar en el momento en el que aparezcamos por encima de la trinchera si van a morir más que vivir pero bueno ahora que vendremos la posición un par de minutos nos organizaremos los oficiales para lanzar la primera batida vale ahora os explicaré yo por línea cómo va a ser no veo nada no hay ni un puto movimiento dios será yo estoy a otra vez o sea que yo creo que podemos no obstante acabo de mirar y he visto movimiento por tu entrada yo la mía no he visto ningún movimiento vale 20 20 para aquí para el medio de la trinchera y coordinamos que comienza el juego aguantad 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 juego a discreción como lo ves vente 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 vale localizar la mg localizar la mg juego a discreción juego a discreción hay que localizar la mg la mg está en trinchera vale 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 la mg está enfocada delante de ti está a nivel de trinchera no está en posición arriba vale vale preparado vente 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 preparados para la carga chicos preparados recargar todos recargar todos tres dos uno hurra hurra vamos 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 sin miedo para adelante para adelante para adelante granadas granadas si tenéis vamos para adelante la primera carga no ha tenido buena cogida oficial val oficial val vale no tenemos gente allí vale pues avanza tú por la trinchera avanza tú por la trinchera para limpiarla e intento y atacar frontalmente ataque frontal chicos vamos 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 hurra preparad los humos y las granadas de mano disparos por la izquierda pelotón de hacho y alguien del pelotón de hacho vale aguantad hola necesito la radio buscadme un support vale tenemos que avanzar hacia esa parte de la trinchera necesito un support eh vamos 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 para adelante electro para adelante vale aguanta granada de mano otra otra vamos 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 avanzamos avanzamos usa granadas antes de avanzar eh necesito un support necesito la radio radio eres radio al suelo al suelo al suelo al suelo cuidado hay que ir avanzando tomando trinchera necesito una radio necesito conexión ya voy a hacer enlace necesito una radio y necesito un médico uff no tengo nadie aquí ven al suelo contacto oficial 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 val estamos tomandos una rinchera y ahora movemos hacia tu posición vale somos nosotros vale eh dame un segundo y te digo vamos a pros vamos a proseguir hacia el objetivo vale tenemos encima la mg vale hay que seguir por la trinchera y hay que localizar esa mg si os tenéis que tirar al suelo os tiréis porque y pegaos ahora a la izquierda cuidado 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 médico tu eres el primero que debería de llevar cuidado vale ya está ya hemos contactado hay que seguir por la trinchera te estas poniendo tiro eh te estas poniendo tiro cuidado hay que avanzar vamos avanza avanza que estas parado en mitad de la trinchera vale llegan llegan granadas vamos vamos granadas de mano te escucho te escucho tengo radio aguantado un poco hay que localizar SMG vamos 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 hay que avanzar te levanto en ciento tre... ciento treinta y nueve ciento veintinueve MG delante tenemos MG delante llega 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 suelo me vendo me vendo médico no te muevas no te muevas curo otro más y voy a por otro vale hay que avanzar eh tengo cerca la boca de trinchera el grupo puede llegar ahí abusete la granada granada al suelo al suelo avanza 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 si si estoy mirando viene una patrulla vale vale hay que avanzar ya todos vamos 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 estoy avanzando necesito que mandes ya una patrulla para acá eh avanzar sin miedo vamos granadas cuidado granada 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 estamos muy apretados si es que esta parte hay que ir todos en fila todos al mismo sitio es un poco condena macho aval vamos avanza 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 aquí hay un oficial aquí llega el oficial aquí está hecho quien es el enlace el comandante tengo noticias comandante me indica que tienen pueden lanzar humo si es necesario en alguna posición va 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 a mi señal de hurra al ataque fuego e ira hurra para demonios hay aquí más dimitri partidos que alemanes digo usad granadas de mano Y a la ofensiva Avanzamos, vamos, vamos, vamos Aguanta, 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 aguanta un poco Y buscándome una radio Avanza, avanza, avanza Granadas Que alguien me busque una radio o un enlace Que alguien me busque una radio o un enlace Enemigo, delante Se incorporan a la trinchera Hay que aniquilar esa radio Pero no logramos llegar a quitarlo Están atrincherados detrás de una paliza Pero sí tenemos tropas allí Vale 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 Vamos, vamos A trollón de hacho, recto Tenemos ahora mismo Dos o tres MG Y no podemos pasar Estamos aquí intentándolo No sé si Val va a poder tirar por el sur Vale, preparad para el uso de granadas Bueno Vamos Vamos, vamos, vamos Granadas hacia adelante Cuidado Soldado, radio Tío, quieto, quieto Vamos, vamos Utiliza granadas Utiliza granadas Detrás de la barricada Disparad detrás de la barricada Detrás de la barricada Tire una granada Aunque me mate Tirad una granada en mi cuerpo Tirad una granada en mi cuerpo Así me gusta Así me gusta He hecho desde la radio del Semioruga Estoy a tu lado Estoy a tu lado Ah, vale Escucha, yo creo que la posición la hemos cogido Sí, la hemos cogido Alguien ha gritado Sí, he sido yo He sido yo Vale, tenemos la posición Tenemos la posición Muy bien Pues ¿Pero que estamos allí? Sí Le voy a pedir permiso a comandante para mover esto Y aquí Capitán H Le informo que tenemos la posición asegurada Así que Nos reunimos en la parte del objetivo capturado Hacemos Vamos a hacer recuento de soldados vivos en el En el objetivo Y Y ya recapacitamos la estrategia nueva Vale Vale Ya hemos cogido la posición Uf Solo hemos tardado Cuarto de obra Vale La escuadra de H Estáis todos aquí Vale 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 Deberíamos Deberíamos dejar al menos Dos Dos De cada escuadra aquí Que no puedan volver a tomar esta posición Y el resto yo tiraría por trinchera Juntos Para evitar que ellos Estructuramos Todos los pelotones preparados para el asalto Después de un ataque de Catiusas que viene ¿De acuerdo? Cuerpo a tierra Y tras ello avanzamos A trinchera Escuadra de H Por la izquierda Madre patria Métete debajo Puente Vamos Hurra En la trinchera En la trinchera de enfrente A 10 metros de enemigo Juego sobre él Vale Queda cuatro Resulta ¿Qué ha pasado con ese ataque? Val Val Reunión Reunión Sigue tú por trinchera Nosotros vamos a avanzar al descubierto por la izquierda Por la izquierda Vale ¿De izquierda para oeste? Por nuestra izquierda Sin mapa Vale Vale Nos vemos allí Si vamos Saltamos De trinchera a trinchera Y ahora buscaremos Manera de De abrirnos por Por la llanura Tomas posiciones en la trinchera No Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Vale Preparados para la avanzada Por la parte izquierda ¿Vale? Entre la abertura De estas dos De estas dos De estas dos lambradas que hay Veremos una boca de trinchera Enfrente ¿Listos? Tres Dos Comenzamos nuestro ataque Uno Ya Vamos ¡Hurra! 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 Buscad trinchera Buscad trinchera Enfrente tenemos trinchera Enfrente tenemos trinchera Y huecos Huecos de tirador Avanzar sobre ella Venga Carga hacia la derecha ¿Vale? Vamos Vamos Hay un muro Hay un Hay un arco delante Ir hacia el arco Ir hacia el arco Avanzad Tenéis que tomar la trinchera Hay que tomar la trinchera Radio Necesito radio Hacho aquí Aval No sé si me escuchas Sí, te escucho Hemos tomado la trinchera Nos hemos equivocado El camino Pero hemos rectificado Y hemos tomado el sur Tengo como unos siete hombres Para avanzar por la trinchera Vale, vamos a intentar avanzar Nosotros por la retaguardia Del enemigo Tratólico en cuanto pueda Vamos Da igual Hay que seguir por la trinchera Hacia el norte Vamos Hay que pillarlos por la espalda Vamos Radio para atrás Yo encabezo Venga Ametrallamiento, enemigo Vamos Vamos Cautela, eh Cautela Nada Si no está en trinchera No lo levantéis Que nos exponemos Estamos por su retaguardia ¿Alguien ha visto En Semeruga Que era el objetivo? Sí Vale, ya hemos capturado El objetivo Ya hemos capturado El objetivo Van a hacer un ataque aero Para destruir un vehículo Que necesitamos neutralizar Después del ataque Avanzaremos Habrá que ir Dirección ¿Ese tiró? Vamos Por hacer el capullo No se han enfilado Ahora mismo La gente de esos cuadros No está con esos cuadros Esto está siendo Soldados soviéticos Por aquí ¿Hay algún camarada? Necesito hacer enlace Con soviéticos ¿Hay algún camarada soviético? Está el capitán Val Val Capitán Val ¿Tienes alguno De los míos Por aquí? Para atrás Aquí Avanza Avanza para allá Bombardean Amigos Las trincheras Desplegaos Por las trincheras Que Stalin Sapeade De nosotros Vale Aguantad aquí Tomad posiciones aquí Vale Avanzamos Hacia el sur Hay una trinchera A pocos metros Hay que tomarla ¿Preparados? Sur No me llame cabrón O tendré que fusilarlo Vamos Tres Dos Uno Hurra Vamos Siguiente trinchera La tomamos Nada de granada No sabemos Si hay amigos aquí Camaradas 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 Vamos 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 Avanza 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 Hay que volver a avanzar Hacia la siguiente trinchera Radio Buscadme una radio Buscadme una radio Buscadme una radio Vale Avanzamos Hurra 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 Aguanta Aguanta posición Aguanta posición Médico Vamos 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 ¿Quién está en cabeza Que le demos una medalla? A este no Mantened la posición aquí Una radio Necesito una radio Cuidado la retaguardia trinchera Granada 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 Tras el humo Tras el humo Tras el humo Disparad al humo Disparad al humo Que no tomen la trinchera No te da ni un metro Oficial Val Para atrás Quedan muy pocos metros Para poder atacar El último objetivo Pero tenemos muy poco tiempo Habría que unir fuerza Por la línea principal De trinchera Intentar avanzar por allí Dejando siempre No, no Todo recto Todo recto Por el mismo canal Si no, no vamos a llegar Tenemos muy poco tiempo Vamos Preparados Vamos a ir todos juntos Por la misma trinchera No, por trinchera Nada de ataques frontales Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Cuidado con las granadas Creo que no me dejó a nadie Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Por ahí, por ahí ¿A dónde vas? Sigue recto Sigue, sigue Sigue Vamos 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 Para adelante Coño Vamos 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 Tanque 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 enemigo Tanque enemigo Porque hay un tanque enemigo Tanque enemigo Tanque enemigo Pues no lo sé Hay un tanque Pantera Vamos a ver Vamos a ver Es un Tiger Parece que hay de los nuestros Aquí delante del tanque Ha hecho en su posición Capitán ha hecho en su posición Tenemos un Tiger Necesitamos zapadores Necesito un zapador Hace falta zapadores Daros en retirada Rápido Eliminado oficial El oficial del tanque está abatido ¿Eres radio? ¿Eres radio? Ha abatido el oficial del tanque Pero el tanque sigue ahí Y está rodeado de infantería No podemos pasar ¿Qué posición? ¿La caída de la pinchera? Sí Tras el tanque El tanque es para peto Ahora mismo Tal vez podamos avanzar Desde su noruga Y rodearlo Darme un suicidio Podríamos intentar Granada Tenemos un reporte De que han eliminado A la tripulación del tanque enemigo Deberíamos de destruirlo Para poder seguir avanzando Sí He pedido He pedido Que venga La especialidad de zapadores Hay que rodear el tanque Hay que buscar la manera De colocarle Una carga exclusiva Que vendrán los zapadores Hay que eliminar esa MG Granada, granada, granada Colpa a tierra Vale Hay que tomar el tanque Rápido Hay que rodearlo Hay que sacar a la infantería Que hay detrás No ¿Estás vivo? Avanzar la posición Avanzar la posición Avanzar la posición Que van a por un explosivo Hay que avanzar Vamos Avanza por la trinchera Avanza por la trinchera Necesitamos humos Necesitamos humos Necesitamos humos Vale Preparados para saltar la trinchera Sin humo ¿De acuerdo? Tres Dos Uno Hurra Vamos, vamos, vamos Hurra Carga en el tanque Carga en el tanque No hay vuelta atrás Médicos Eso ha sido el tanque Decidme que sí Médicos Camarada sanitario Avancen, cobardes Avancen O la ira de Stalin Caerá sobre vosotros He hecho desde las radios De oficiales Desde el Simeruga Tomad posesión La de la trinchera Y hay que limpiarla Buena posición Seguid Si encontráis una radio Le decís que se ponga conmigo Si encontráis a cualquiera Del escuadrón de Val Que se ponga en contacto conmigo Tenemos que hacer enlaces Esta es la trinchera Donde teníamos que haber estado Hace diez minutos Hay que limpiarla Enemigo te lanza Al seguir la trinchera Cuidado Camarada En cuanto asomes la esquina Posiblemente vayas a morir Cuidado Aguante Aguante Capitán Val Nada más llegar Deberíamos tirar La primera La primera avanzada Con lo que tengamos allí Por lo menos Para aplacarlos No han incorporado Muchos Desde Desde Enfermería O sea que debería haber Bastante gente Vale Corred la voz Por la trinchera A la orden Avanza 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 Preparados Para la carga Frontal Preparados Para una carga Frontal Preparados Para la carga Frontal Soldados Tres Avancen Es la orden Hurra Vamos Es cierto La casa amarilla Hay que tomarla Vamos Todas las casas Cualquier casa Que podáis tomarla Tomáis Limpiad las trincheras Que no quede ni un facioso Tenemos Pero Díganles Que hay que destruir El vehículo Al Vale Estoy herido Mal Val Vale Vale Entiendo que lo Parece ser que con esta última carga Donde he muerto Hemos logrado objetivo final A 7 minutos Vale Alto el fuego Todos Alto el fuego Alto el fuego Venga baja Vamos Que queda solo un minuto 22 No Siempre muero